Lo importante es que tenemos un equipo de asesores, capacitados y especializados, que acompañan al socio en todo lo que necesitan. Lo asistimos de forma integral, para que aproveche al máximo los recursos que brindamos. Siempre pensamos en ir un paso más adelante. Por más beneficios, vota a Lista Azul. Alberto Aguirre, presidente. Alberto Germinario, vicepresidente.